Hola amigos, vamos a ver un comercial de Bimbo México, más precisamente Medias Noches Bimbo, el pan para hot dog del país norteamericano. Una salchicha se prepara y hace un salto olímpico para caer en el pan. Salto con canapé, cebollita y ejecuta un hot dog perfecto. Con lo que quieras, con Medias Noches Bimbo, si hay hot dog. Medias Noches Bimbo